Bueno, estamos con muchas expectativas para una nueva edición de Expo Agro, edición YPF Agro, que se va a llevar a cabo ahora en poquitos días, del 7 al 10 de marzo, aquí en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. Con muchas expectativas, les contaba recién, porque bueno, tenemos una exposición que nosotros consideramos que es única, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, única por distintas características, entre ellas por la capacidad, por la calidad que tiene la infraestructura de este predio ferial y autódromo, que es único también en el mundo. Este año también hemos mejorado parte del asfalto dentro del predio y también los ingresos, también tenemos una capacidad más grande para los vehículos, para los visitantes. Y es única, por otro lado también, por los contenidos que tiene, tenemos mucho contenido vinculado con tecnología, este año vamos a tener un espacio que se llama la Carpag Tech Microsoft, donde van a estar participando más de 20 empresas vinculadas con la SAC Tech o empresas vinculadas con tecnología desarrolladas, algunas un poco más incipientes, otras un poco más ya cerrado el proyecto. Y dentro de las cuestiones que son y hacen a la exposición única, obviamente tenemos nuestro tecnódromo, donde las empresas vinculadas con la siembra, la cosecha, también la pulverización, la post cosecha, van a estar mostrando lo mejor de su tecnología durante prácticamente distintas funciones que van a estar sucediendo en esta área de cultivos que se llama el tecnódromo. También van a estar participando alrededor de 10 empresas específicas, semilleras, que van a estar mostrando lo mejor de sus cultivos, en los plot, que son estos espacios donde afloran los cultivos y de alguna manera el productor puede ver cuál es la tecnología que puede llegar a incorporar en su campo. Y el sector ganadero es otro gran espacio que ha crecido muchísimo dentro de Espo Agro, vamos a estar realizando junto con las principales casas consignatarias de la Argentina, 5 remates a lo largo de los 4 días de la exposición que vamos a estar transmitiendo en nuestro sitio que es espoagro.com.ar.